El síndrome de aceite tóxico surgió en España en mayo de 1981. El primer caso se detectó en un niño de 8 años en Torrejón de Ardoz, Madrid. Fue considerado el primer envenenamiento masivo de la historia de España. Asociado al consumo de un aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2%, que había así importado para usos industriales y desviado con posterioridad al consumo humano previa refinación, se vendió como aceite de oliva a un precio menor, clandestinamente y sin control. Los primeros síntomas fueron respiratorios con la aparición de una neumonía típica. Los pacientes se quejaban de dolor en el pecho, dolor de cabeza, pérdida de apetito y sudoración, entre otros casos. Provocó también manifestaciones cutáneas, afectaciones como fibromialgia, fatiga crónica y dolor crónico generalizado, además de deformaciones articulares. En apenas dos semanas los hospitales de la capital española colapsaron. Se pensaba que era una enfermedad desconocida e infecciosa, pero se observó que no tenía un periodo de incubación, sino que afectaba al mismo tiempo a personas cercanas. El número total de personas afectadas fue de 20.643, siendo la distribución de dichos casos en 14 provincias del centro y noroeste de España. En cuanto a la mortalidad, en los primeros 18 meses, desde el comienzo del brote habían fallecido cerca de 400 personas. En la actualidad se han registrado más de 3.800 fallecidos. Aproximadamente 20.000 personas siguen con séculas desde entonces, debido a su consumo. El escándalo provocó un endurecimiento de los estándares de control y seguridad en el país y un mayor control de importación masiva de aceite desnaturalizado desde Francia, así como su posterior refinamiento y mezcla con sustancias como la analina. Han pasado más de 40 años desde el primer caso. Las víctimas necesitamos reconocimiento, comprensión y que no se nos olvide, señala Nacho, uno de los afectados.